Los horóscopos bajo la influencia lunar y el tarot 1 de octubre de 2020 Fase lunar, llena iluminación, 100% signo de influencia, piscis en tránsito a Aries. Carta del tarot, el mundo de cabeza. Pronóstico del día un día lleno de incertidumbre, pues por un lado hay buenas noticias gracias a la luminosidad lunar y por el otro algunas no tan convenientes tras el tránsito de los signos y la carta regente. Se indica entonces que no es buen momento para tomar decisiones abruptas, pues existe incertidumbre en el ambiente y podrías lamentar no haberlo hecho después. Signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, pronóstico del día, la luna será la mayor influyente para este elemento, se sugiere que estés atento a los detalles para no perder visibilidad de lo que harás hoy. Personas que puedan sentirse soberbias, querrán hacerte desatinar, pero si te encuentras firme, difícilmente podrían lograrlo. Energía general, tienes en tus manos el poder de sentirte en plenitud toda vez que así lo decidas, no te sientas incompatible con quienes quisiste ayudar, no todas las personas están dispuestas a dar pasos agigantados. Si así fuera, todos seríamos exitosos. Logras acuerdos con personas que no querían ceder, pues hasta ahora la crisis ha vuelto de a poco, paranoicos o desconfiados. Es lógica y mágica al mismo tiempo, pues todo mundo está vulnerable y reacciona de maneras que jamás pensó. Por ello intentas ser tú quien tenga que ceder, si es que quieres negociar cualquier cosa correctamente. Te levantas de tu situación financiera que te mantenía en incertidumbre, por fin recibes una buena respuesta de un lugar en el que aplicaste desde hace tiempo para poder encontrar un nuevo trabajo. Si por el contrario logras mantenerte en donde te encuentras, no te cierres a las posibilidades de crecimiento pues podrían estar más cerca de lo que aparentan. Signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, pronóstico del día, casi por sorpresa es como la carta regente te toma, de cabeza y con una variedad de posibilidades, para saber si tus emociones se encontrarán o no estables. De entrada eres una persona que tiende más a la razón, pero no por ello dejas de lado tus emociones, pues eres fanático de la intuición, lo aceptes o no. Energía general, tendrás que ser mucho más mesurado al momento de hablar de tus logros, pues piensa por un momento que las cosas te favorecen y quieres gritarlo a los cuatro vientos. Ahora será uno de esos días, donde el silencio es tu mejor aliado. Asegúrate de ser sigiloso para no provocar envidias obvias. Te sientes un poco alejado de actividades físicas pues tienes algunos achaques que no tienen que ver con la edad, pero sí con el desgaste por haber sido duro con tu cuerpo desde siempre. Ahora tendrás que ser más complaciente con lo que requieres para recuperarte. El comenzar terapias de fisioterapia te sentarán muy bien. Tus logros no se moverán por mucho que se mueva cielo, tierra y mar. Has tenido la capacidad de conservarte a pesar del caos, por lo que no te sientas con más ego del que debes o no lograrás que siga permanente. Te darás cuenta que otros quieren obtener lo que tú. Recuerda que en la medida de pedir está el dar. Si consideras que son personas de confianza, da tu conocimiento, podrías ayudar y sentirte pleno. Signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, Pronóstico del día. Por algunos motivos inesperados, el tránsito de los signos te agarra descuidado para hacerte sentir que no hiciste las cosas correctamente y te llenaste de pensamientos negativos. Por eso será importante que los liberes de un modo u otro antes de que te afecten más de lo que deben. Estás en un buen momento energético para lograrlo. No lo desaproveches. Energía general. Comenzaste a tener notoriedad después de un éxito inminente en tu vida. Por ello algunas personas te buscarán nuevamente para obtener algo de ti. No te engañes tan fácilmente pues eres vulnerable a ello. Si crees que de entrada no es bueno, cierra la puerta o caerás de nuevo con personas tóxicas. Tienes muchas posibilidades de sentirte seguro con tu cuerpo, alma y mente, pues estás realizando una sugerencia que desde hace tiempo te dieron y eso te mantiene en buena forma. Ojalá que todo brillara siempre, pero de pronto algunas cosas son grises y banales. No caigas en inconformidades con tu sentir, pues si llevabas las cosas bien hasta ahora, sigue así. Insisten algunas personas que debes cambiar el rumbo de tu energía, llegas incluso a pensar que el que se encuentra mal eres tú. Pero por loco que parezca, hay alguien que piensas bueno, cuando en realidad es uno de tus peores enemigos. Si quieres tener fortuna deberás alejarlo pues sabes perfectamente quién es a pesar de que no quieras aceptarlo. Signos de agua, cáncer, escorpión, piscis, pronóstico del día, fluyes por naturalidad, pues agua eres y te dejas llevar. Pero la carta regente indica que a veces puedes desbordarte sin que te des cuenta. Es decir que tienes algunas conductas que no son apropiadas para conseguir el equilibrio, últimamente te sientes con ganas de correr pues no encuentras el rumbo de tu vida. Energía general, por una razón extraña, vuelve a tu vida una persona que desde hace tiempo buscabas. Pero el orgullo te impedía sentirte con las ganas de querer acercarte. Para tu fortuna es la persona quien te busca y se arreglan, pero no te creas tan arrogante, cuando quieras saber de alguien atrévete, no siempre tendrás la misma suerte. Estás en un momento de regocijo y lo sabes perfectamente, ahora es un buen momento para que no claudiques y te sientas cada día más seguro, de que puedes lograr tus objetivos sin necesidad de ser soberbio. Desbordas mucha energía por ello a veces te sientes incapaz de saber a quién le haces bien y a quién mal. El dinero brilla para ti en un día como hoy. Te sientes complacido pues las oportunidades son calvas, has logrado pagar tus deudas y te sientes en calma. No dudes un segundo que eres una buena persona y que por ello la fortuna puede asomarse en cualquier momento. Trata de ser más relajado cuando recibas dinero, pues al tener esa sensación de hiperactividad, no te das cuenta que puedes cometer errores irreparables. Aries Amor En estos tiempos que corren será mejor que no dejes escapar la oportunidad de empezar a realizar una serie de ajustes importantes en tu vida diaria. Lo que decidas hacer acabará trayendo el amor de una forma nunca vista. En tus manos estará esta posibilidad enorme de triunfo que planea sobre ti. Dinero y trabajo No olvides qué es lo que te hace feliz. Nunca pase lo que pase puedes dejar de ver más allá de tus sueños. Si durante este periodo de gracia has descubierto que no estabas totalmente preparado para lo que tenías pendiente, será un buen momento para emprender de nuevo otro camino. Salud Todos los caminos llevan a Roma. Si tienes un objetivo de una forma más directa o indirecta acabarás obteniendo el resultado que buscas. No te detengas ante nada, ni dejes que nadie te influya. Tu capacidad para poder empezar a gestionar mejor tus normas dependerá de ti mismo y de tus habilidades. Tauro Amor Es indispensable que obtengas un resultado adecuado haciendo lo que te gusta y amando de la forma que deseas. Aunque pueda parecer que ciertos gestos no son del todo bien interpretados, estarás en la dirección correcta si te sientes bien. La sinceridad y la pureza de los sentimientos es lo que mercará la diferencia. Dinero y trabajo Tu empresa se traducirá en una especie de nueva realidad un tanto inquietante. La competencia puede llegar a ser peor de lo que pensabas y eso solo quiere decir que deberás ponerte las pilas en la medida de lo posible. Tus sueños solo dependerán de ti mismo y de tus propios esfuerzos. Merece la pena intentarlo. Salud La forma de comer es clave para poder estar en forma. Puede que necesites un poco más de verdura y de fruta en estos tiempos que estás atravesando. Es un buen momento para sentirte a gusto y en especial con la ligereza adecuada para que nada te afecte. Come lo que el cuerpo te pida sin excusas que valgan. Sabrás lo que mejor te funciona. Géminis Amor El amor puede ir llegando a tu vida, pero sin la grandeza que tienes idealizada. En este momento puedes tener que alternar con dos relaciones o dos posibles candidatos para poder tener el final que deseas. Son tiempos complicados para el amor en todos los sentidos, debes mantener la certeza de que todo es posible. Dinero y trabajo Tu nuevo trabajo será una especie de nueva forma de sentirte y de ser. Cada una de las tareas que realizas acaban siendo importantes de una forma o de otra. Ha llegado la hora de que empieces a verlo todo de otra forma. Es un buen momento para ser tú mismo sin que nada o nadie te impida pelear por aquello que sabes que requiere de tu esfuerzo. Salud Te encontrarás viviendo una jornada de insomnio que debería ser tratada. No puedes estar tantas horas sin dormir. Al final del día notarás el cansancio en niveles máximos y eso quiere decir que no podrás llevar a cabo alguna pequeña tarea que tengas pendiente. De ti dependerá esta forma de afrontar el presente y el futuro. Procura descansar y recargar las pilas con aquello que sabes que te hace bien, cáncer amor. Es un momento ideal para afianzar cualquier relación. Estás pensando en ampliar la familia y eso se notará de una forma o de otra. Ha llegado la hora de ser tú mismo y de no dejarte nada por hacer. Empieza a buscar un complemento para tu día a día. Una persona que jamás se separe de tu lado, pase lo que pase. Dinero y trabajo El trabajo será en cierta manera una especie de nexo común entre lo que tienes y lo que obtienes. Si ves que es demasiado lo que te exige y poco lo que recibes tendrás que afrontar unos cambios demasiado intensos para ti. No lo hagas. Planta cara al futuro o pronuncia la palabra mágica no. Salud Antes de que sigas llegando hasta el agotamiento será mejor que te detengas y tomes respiro. Tendrás que ser consciente de lo que supone hacer una pausa necesaria para poder atender a tu cuerpo y a tu mente como se merece. Solo cinco minutos entre tarea y tarea pueden ser suficientes para mantenerte en forma. Lucha por esos momentitos de asueto que te reconfortan. Leo amor Estarás buscando el amor de tu vida de una forma nunca vista. Las redes sociales o las aplicaciones parecen un sistema innovador y seguro, pero también tienen sus riesgos. Saber si realmente estás con la persona adecuada o no, puede acabar generando algunas inquietudes que te harán llegar a abrir una investigación en toda la regla sobre tus sentimientos más profundos. Dinero y trabajo Estás enfrentándote con todo el mundo para mantenerte en forma y eso quiere decir que tu competencia tendrá un duro rival en ti mismo. Te vas a esforzar al máximo hasta conseguir lo que deseas. Tu propia realidad se verá afectada por una crítica un tanto áspera, puedes contestarla sin ponerte en evidencia y quedar bien. Salud Olvidar por completo de qué eres capaz es algo que hoy podría suceder, aunque no será lo adecuado, ya que deberás procurar encontrar la forma de conseguir avanzar haciendo lo que más te gusta. Sé consciente de lo que supone una nueva forma de ver el mundo que acabe determinando el éxito o el fracaso de tus propios logros en materia de salud. Virgo Amor El amor es algo que puede hacerte sentir como si realmente fueras capaz de cualquier cosa. Es importante que te enfrentes a ello y que te empieces a librar de cualquier proceso que pueda hacerte daño. En tus manos estará la posibilidad de crecer y expandir esta sensación hasta el fin del universo y más allá, dinero y trabajo. Tienes la capacidad suficiente para trabajar haciendo aquello que más te gusta, el miedo al que pasará puede llegar a ser totalmente inaceptable. No esperarás que las cosas cambien y en cierta manera puede que te quedes pendiente de una transformación que puede llegar a ser total. Tu trabajo soñado te espera hoy. Salud Estás en busca de una actividad que te permita estar en plena forma y satisfaga todas tus inquietudes en materia de bienestar. Tu cuerpo te pide acción, pero también cierto reposo. El yoga podría tonificarlo de tal forma que te servirá para ir un poco más allá. Tus deseos se acabarán convirtiendo en aquello que realmente tu cuerpo y tu mente necesitan para estar equilibrados. Libra Amor Estás entregándote demasiado pronto a ese alguien que parece que te está haciendo pasar unos momentos especiales con cuentagotas. Es un buen momento para sentir que todo es posible o al menos ser consciente de que el amor va mucho más allá de lo que imaginamos. Tu cuerpo te pedirá más amor del que tienes, dinero y trabajo. Estás empezando a sentirte como si realmente no pudieras hacer frente a los cambios laborales que tienes delante. Eres una pieza clave en una situación que tiene muchas buenas sensaciones y que te supone una transformación total y absoluta. Tu trabajo empieza cuando te pones manos a la obra sin mirar atrás. Salud Sabrás en todo momento que hay detrás de ti algunos estímulos externos que son importantes para tu cuerpo y mente. Una buena canción puede ser la clave del éxito en todos los sentidos. Vas a sentir que te dejas llevar por ella e incluso te transporta a otra realidad mucho más favorable para ti. Esos momentos de desconexión son totalmente recomendados para resetear tu ordenador mental y seguir con tu rutina de manera renovada. Escorpio Amor Tus expectativas son las que son, no puedes dejar de pensar en esa persona de forma totalmente cierta. Estás siguiendo las normas y eso quiere decir que tu propio ser será el que decida lo que quiere. Si cumples con tus expectativas verás que todo es posible y que cumplirás de sobra con los deseos que guardas en tu interior. Dinero y trabajo El trabajo te absorbe de tal forma que tendrás que tomar algunas decisiones inesperadas. Estás en vías de alzarte con el triunfo en muchos aspectos, pero todo es una fina línea de sensaciones y de procesos que pueden llevarte a una serie de afirmaciones que serán bastante edificantes. Salud Tu cuerpo se convertirá en algo que dará mucho de qué hablar. Conseguir mantenerte en forma es esencial para alguien que realmente sabe qué camino debe tomar. En algunos momentos de tu nueva realidad será clave que compartas el secreto de la eterna juventud. Creerás realmente que puedes ser mucho más fuerte de lo que pensabas, y creer es poder, porque al final lo que se piensa es lo que se acaba atrayendo hacia uno mismo. Sagitario Amor Estarás cantando al amor a pleno pulmón, intentando atraer a ese alguien que tanto necesitas tener cerca. No todas las personas entienden el amor de la misma forma que tú. En algunos momentos puedes tener que traducir esas emociones que llevas dentro y que realmente no terminan de salir de la forma como uno quiere de inicio. Dinero y trabajo Tus sueños se convertirán en una especie de trampolín hacia el futuro. Hay siempre momentos en los que de verdad sabes que eres capaz de cualquier cosa. Estarás buscando un proceso totalmente necesario para poder obtener buenos resultados haciendo lo que te gusta. Los trámites son sólo un primer paso hacia la grandeza. Salud Tu estado de salud es especialmente prometedor. Te verás a ti mismo como una persona mucho más joven de lo que te sientes y eso es algo positivo. El espejo nunca miente y acaba siendo algo que te hace sentir bien. Si tuvieras siempre la misma autoestima que hoy desaparecerían los problemas que arrastras. Capricornio Amor Te ocuparás directamente de ti mismo y eso quiere decir que en cierta manera es algo que te dará algunas lecciones nuevas. Ser consciente de lo que deseas en este momento te enfocará directamente en el amor que quieres obtener. Sólo con las ideas muy claras lucharás directamente contra viento y marea. Dinero y trabajo Si estudias directamente una especie de cambio total te darás cuenta de lo que supone esta transformación. La idea de que el tiempo juega en tu contra y te puedes llegar a sentir mayor de lo que eres, no es cierta. Nunca es tarde para aprender. Cuando tú lo decidas puedes seguir avanzando en tu carrera, de ello no tengas la menor duda. Salud Tu manera de seguir trabajando en tu propia salud puede llegar a ser lo que necesitas para empezar desde cero. Este momento de tu vida no es bueno y puede que hasta sea peor de lo que parecía hace unos meses. Si no dedicas tiempo a lo más importante, tú mismo te darás cuenta de que la tristeza te rodea en este mundo de cambios constantes. Acuario Amor El amor se moverá, y dará paso a una relación un poco más amplia que puede tener algunas consecuencias inesperadas. Tienes el poder de transformarte y de ser clave en ciertos momentos compartidos en pareja. La pasión es algo que tendrás la capacidad de controlar y de conseguir realmente materializar de muchas formas posibles. Dinero y trabajo Estarás haciendo todo lo que esté en tu mano para avanzar en algunos aspectos de tu trabajo, aunque en estos tiempos que corren no será nada fácil. Te propondrás en todo momento una transformación que estará preparada para dejarte sentir que puedes con todo y quizás un poco más. No te sobreesfuerces no sirve de nada. Salud Tienes la capacidad para hacer más y más. El día no será lo suficientemente largo para alguien con tanta energía. Ocupar la tarde en una actividad de alto rendimiento, como correr o practicar deporte te ayudará a llegar al final del día haciendo lo que realmente necesitas hacer. Descansar lo suficiente y no quedarte con ganas de más. Piscis amor La incontinencia verbal tiene sus consecuencias a veces inesperadas y dolientes. Cuando no puedes hacer nada más que sentirte totalmente abandonado, te lanzas a decir lo primero que piensas. Sin escuchar a la persona que está a tu lado será especialmente complicado obtener todo lo que siempre has deseado. Tu corazón te pedirá un poco más. Dinero y trabajo Estás sintiéndote realmente en una nube de sensaciones que será la que te transporte a un tipo de trabajo distinto. Cuando tu mente decide salir de esta situación, imaginarse en otro lugar. Quizás te está indicando el camino correcto. Intenta enviar tu currículum a la empresa en la que aspiras trabajar. Salud Reduce el estrés con pequeños gestos. Un baño relajante puede ser una buena opción para tu cuerpo. Realmente es lo que quieres. Gracias. Gracias.